Tiene el marco de su ventana, recién lavada y en guatines Y aparece la Sebastiana, antes muy antes de amanecer El café que lo rizador, el espejillo que la peineta Que a los turnos madrugadores le va leyendo la papeleta Ay que te vi, deja que te vi, te he visto de entrar, te he visto salir Ay que yo se la haga así, que en el con aquellos pies que un algo es ir Sebastiana está indiquelando, Sebastiana está liquindo Y adivina de quién, de cuándo, de su viva, del vengo y voy Ay que yo se que es por mi salud, que no es Marilu la de esta mañana Ay que los pies eran de la Inena, y quien sea la de ella, la Sebastiana Y aunque tiene siete colchones, la Sebastiana no puede dormir Porque dice que los ratones que se le meten por la nariz Que el zapato que la babucha, que te endiñe con la palangana Cuando acaban aquellas luchas, vuelve a la sello la Sebastiana Ay que te vi, deja que te vi, te estoy vigilando que desde aquí Ay que yo se que la haga así, con aquellos pies que un algo así Sebastiana está indiquelando, Sebastiana está liquindo Y adivina de quién, de cuándo, de su viva, del vengo y voy Ay que yo se que es por mi salud, que no es Marilu la de esta mañana Ay que los pies eran de la Inena, y quien sea la de ella, la Sebastiana Ay que los pies eran de la Inena, y quien sea la de ella, la Sebastiana Ay que los pies eran de la Inena, y quien sea la de ella, la Sebastiana Ay que los pies eran de la Inena, y quien sea la de ella, la Sebastiana ¡Ale! 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 ¡Ale!